Un inmigrante corre despavorido entre las estanterías de un supermercado. Tras él, un agente de paisano. El senegales cae al suelo y el policía comienza la paliza. Primero una patada en el estómago, después un puñetazo y otra patada. Cuando descubre que una cámara de seguridad lograba todo, para. Los empleados atónitos se acercan con recelo. Minutos después, el agente se lleva al inmigrante esposado. De lo que ocurre después no hay imágenes, pero según el africano, ese policía lo llevó a un callejón donde junto a otro agente le golpeó con palos de hierro rompiéndole un brazo. Hasta ahora solo había denuncias cruzadas, la del senegales contra los agentes y la de estos contra él, acusándole de posesión de drogas y de resistencia a la autoridad. Pero ahora el juez analiza esta grabación. Una nueva prueba que puede cambiarlo todo, porque hasta ahora los policías negaban haberle puesto una mano encima. ¡Gracias! ¡Gracias!